Aleluya, estaba bien como estaba, Aleluya ¿Cuánto tienen hambre de la palabra del Señor? Pues vayan conmigo al libro de Lucas Capítulo 13 Lucas capítulo 13 Amén Si el que está a su lado no tiene Biblia, comparta con la Escritura Lucas capítulo 13 Tengo mi amigo Padilla, Padilla está allí, ok, está bien Padilla me motiva a predicar mejor Si, si Padilla es mi, tu sabes Cuando los de baloncesto están perdiendo se levanta uno y comienza a gritar Ese es Padilla, Aleluya No necesito más nadie para, Padilla está ahí conmigo, vamos Lucas 13, lo tenemos Aleluya, nos vamos a gozar Versículo 6 en adelante Amén Lucas 13, versículo 6 en adelante Grite Amén si lo tiene Amén El hombre, una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no la halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló Córtala ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo Señor déjala todavía este año Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone Y si diere fruto bien y si no la cortarás después Aleluya Toda mano arriba, todo ojos cerrados Toda mano arriba, todo ojos cerrados Oramos a la presencia del Señor Padre Santo, Dios bueno, Dios de gracia y misericordia Te doy gracia por el privilegio que me otorgas en este día de las madres En este domingo De hablar de ti, de hablar de tu grandeza Te pido como siempre No quiero hablar mis conceptos No quiero hablar mis opiniones Quiero hablar tu palabra, tu revelación Este pueblo no me vino a escuchar a mí Te vino a escuchar a ti Por tanto te pido que unja mi labio como canal de bendición Para poder transmitir esta revelación Y mientras yo predique que tú salve Que tú sane, que tú liberte, que tú restaure Que cambie tristeza en alegría y llanto en baile Y que esta palabra marque la vida de alguien En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Alguien grite amén Amén Pueden tomar asiento En esta tarde Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a llegar Amén Amén En los minutos que Dios me dé Y el Espíritu Santo me dé hablarle En esta tarde Quisiera predicarle bajo el tema Me dieron un año más Dile al que está a tu lado Te dieron un año más Parece que se lo dijiste a la persona equivocada Dícese a la otra persona Dile Te dieron un año más Amén Amén Jesús Henry Ford Henry Ford dijo en una ocasión Fracaso Es sencillamente la oportunidad de comenzar de nuevo Pero esta vez más inteligente Lo repito una vez más Fracaso Es sencillamente la oportunidad de comenzar de nuevo Pero esta vez más inteligente Napoleón Hill Otro autor declaró y dijo Tu oportunidad grande puede estar donde te encuentras ahora Ok lo voy a repetir Tu oportunidad grande puede estar donde te encuentras ahora Amén Otro autor declaró y dijo Una persona pesimista Ve la dificultad en cada oportunidad Pero una persona optimista Ve la oportunidad en cada dificultad Y ahí gracias Y mi último autor dijo El único lugar donde oportunidad no se puede hallar Es en una persona con la mentalidad cerrada I can go home with that one El único lugar donde oportunidad no se puede hallar Es en una persona con la mentalidad cerrada Por eso si usted estudia el mensaje de Cristo Cristo tenía dos mensajes Un mensaje era para los que no le servían al Señor Y el otro era arrepentimiento que era para los fariseos Ay gracias Señor Predicador si porque arrepentimiento o arrepentirse Significa tener un cambio de mente Ay gracias Tú sabes cuánta gente sentada en nuestras iglesias necesitan arrepentirse No convertirte Tú te conviertes Aleluya Cuando no le sirve al Señor Arrepentimiento es que Dios cambia tu pensamiento Ay gracias Pero el único lugar donde oportunidad no se puede hallar Es en alguien que tenga la mente cerrada Si se dieron de cuenta En los cuatro dichos que hablé Sobresale la palabra oportunidad Alguien diga oportunidad Alguien diga oportunidad Amén Mientras estudiaba para este mensaje Logré chocar con una historia que me llamó la atención Y la historia dice así rápidamente Había un hombre rico, anciano que tenía cuatro hijos Tenía cuatro hijos Y el anciano llama a los cuatro hijos Porque él le quiere dar la herencia a uno de ellos Pero de la manera que lo va a hacer Él le dice a los cuatro hijos A cada uno le voy a dar cinco granos de arroz Aleluya So le dio al primero cinco granos Al segundo cinco granos Al tercero cinco granos Y al cuarto cinco granos Y él dijo el mejor que lo invierta Se queda con la herencia So el primer, el primer, el primer hijo No tuvo mucha importancia Dice la historia que votó los cinco granos Y dijo al fin de los cinco años Compro cinco granos más Y papi no se va a dar de cuenta de la diferencia El segundo hijo se comió los cinco granos Aleluya Se comió los cinco granos Y dijo al fin de los cinco años Compro cinco granos más Y papi no se va a dar de cuenta de la diferencia El tercer hijo puso los cinco granos en una cajita Y todos los días oraba por los cinco granos Y el último, el menor Sembró los cinco granos Y cosechó y sembró y cosechó Y al fin de los cinco años tenía su propia finca Algunos se pusieron serio cuando yo dije sembrar Hay una bendición mi gente En sembrar Déjame darle mayordomía Uno cero uno entre comillas Para que usted entienda Y te saque un gloria a Dios Tu diezmo te preserva los noventa por ciento Lo voy a repetir más suave Tu diezmo preserva tu noventa por ciento Pero tu ofrenda multiplica los noventa Lo dejo ahí Gracias Señor Por eso yo me río Yo me río cuando las personas Le están orando al cielo Señor en Aleluya Aumenta mi finanza Señor aumenta mi finanza Si usted está orando Para que su finanza crezca Deje de orar Este predicador está loco No, lea su Biblia La Biblia no dice El que ora se gara Que dice la Biblia Muchas gracias Usted lee conmigo Aleluya Usted puede orar Todo lo que usted quiera Y el cielo se queda cerrado Pero Malaquía 3.10 dice Aleluya Traer los diezmos Y la ofrenda a la folía Y haga abundancia Sino que Pruébame en esto Sino que abriré la ventana De los cielos Ay gracias Jehová de los ejércitos Su el último hijo Aunque vio Aunque los primeros tres Vieron la semilla pequeña Él agarró la oportunidad Y la sembró Déjame hablarle unos minutos En esta noche En esta tarde Bajo esa palabra Oportunidad Déjame correr por la Biblia De algunos hombres Y mujeres Que agarraron La oportunidad Hay un hombre Que nosotros leemos mucho Se llama Bartimeo el Ciego Bartimeo el Ciego Agarró la oportunidad Porque era ciego Y escuchó Hablar que Jesús Estaba por ahí Ay gracias Señor Ahora yo no sé Si usted ha analizado Aleluya En la antigüedad Y en el tiempo De Bartimeo Él era méndigo Él pedía limosna Él pedía dinero Y había una ley En la antigüedad Que cuando alguien Te daba limosna Tú tenías que gritar El nombre de esa persona Por dos millas Ok lo voy a repetir Cuando alguien Te daba limosna Tú tenías Que gritar El nombre De esa persona Dos millas Diciendo Esta persona Me dio limosna Pero ahora Bartimeo Comenzó a gritar En nombre de Jesús Y Jesús todavía No le había dado nada Él comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y Jesús todavía No había hecho El milagro Yo no sé Si hay alguien En esta casa Que se atreva a gritar Por su milagro Que viene de camino Ok gracias Gracias pastor Habrá alguien Que diga Vine enfermo Pero voy a adorar Como si la enfermedad Ya me Vine con problemas Pero los problemas Se tienen que ir Yo vine con situaciones Pero voy a gritar En nombre de Jesús Hasta que Jesús Haga algo A mi favor Alguien grite Oportunidad Un ciego Bartimeo Escuche Gritaba Hijo de David Ten misericordia De mí Lo repito Una vez más Un ciego Un ciego Vio lo que la gente Con vista No vio Él agarró La oportunidad Tú sabes Quien también Agarró la oportunidad La llaman La mujer Con el flujo De sangre A mí me encanta Esta historia Porque Este es uno De los mensajes Que usan muchas veces En nuestras Campañas de damas Y hay gracias Señora Y me hacen El drama A mí Yo me río Con el drama Que hacen Aleluya Porque Muchas veces Casi siempre Las personas Que hacen el drama De la mujer De flujo de sangre Me la tiran al piso Me la dan unos puños Me la empujan Lea su biblia Vigente Lea su biblia Eso no sucedió Gracias La biblia No dice Que la empujaron Primeramente Tú tienes Que entender Algo Tú tienes Que entender Que esta mujer Tenía flujo De sangre Y el libro De Levítico Dice que una mujer Con flujo de sangre Es inmunda Ay gracias Señor Entonces Déjame darle El drama De Moisés Santana Para que usted Entienda Aleluya Ella se levantó Una mañana Y ella dijo Si tocare El borde De su manto Seré Salva Ella no dijo Sana Ella dijo Salva Se miró El espejo Escuche Se miró El espejo Y dijo Si tocar El borde De su manto Seré Salva Se salió De su apartamento Aleluya Cerró La puerta Y cuando comenzó A caminar Comenzó A gritar Inmunda Soy Porque una persona Que era inmunda Tenía que gritar ¿Qué tú crees Que la gente Hacía? Ay gracias Señor Cuando ella Declaraba Su debilidad La gente Se le salían Del medio Ay gracias So esta mujer Usó su enfermedad Para alcanzar Su milagro Ok gracias 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 Ella dijo Esta debilidad La que yo tengo La voy a gritar Y yo me imagino Que todos Se salían Del medio Porque una persona Que tocara A una mujer Inmunda Se convertía Ay gracias Jehová So ella Ella agarra Ella toca El borde Del manto Y Jesús Hace la pregunta ¿Quién Me ha tocado? Ministros Aleluya Y los discípulos Le dicen Jesús ¿Qué clase De preguntas Tú estás haciendo? Aquí todos Te están tocando Y Jesús dijo No, 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 no Este toque Fue algo Terrible Este toque Fue algo especial Parece que la persona Que me tocó Aleluya Sacó algo De mí Que no tenía Que salir Todavía Me están mirando Eso me gusta Predicador Que tú dices Ella dijo Si lo toco Seré So Jesús Yo me imagino Que comienza A meditar Y dice Espera La persona Que me tocó Ya me vio Crucificado Ok La persona Que me tocó Parece que conoce Isaías 53 Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestro Pecado El castigo De nuestra Paz Fue sobre Él Y por su Llaga Fuimos No hay Gracias Ella agarró La oportunidad Cuatro leprosos Cuatro hombres Cargando un paralítico Agarraron La oportunidad Usted sabe la historia Cuatro hombres Cargando el paralítico Dice la Biblia Que fueron A donde estaba Jesús Amén Y cuando llegaron Al culto No había espacio Cuando llegaron Al culto Había tanta gente Aleluya Y dijeron Espera un momento No hay espacio Por la puerta Si fueran cristianos Del 2016 Me dejan el paralítico Allí Se van para la casa Gracias Si fueran cristianos Hoy en día Tratamos Tratamos No pudimos Vámonos para la casa Pero cuando tú Eres una persona Determinada Ay gracias Y tú quieres ver Un milagro Ocurrir Tú haces Lo que tú Tengas que hacer Gracias por Lo que levantaron La mano Ellos dijeron No hay espacio Por la puerta Pero hay un techo Y vamos a romper El techo De la casa Habrá alguien Determinada En esta mañana Una persona Que diga Yo vine determinado A no salir Como entré En este domingo Yo vine determinado Aleluya A salir diferente Y si tengo que hacer Lo que tenga que hacer Lo voy a hacer Para lograr Mi milagro Alguien grite Oportunidad Tú sabes Quien también Agarró la oportunidad Aleluya Una mujer Con una caja De alabastro Esta historia Me gusta Mírate ahora Porque esta mujer Escuche Ella sabía Donde se estaba Metiendo Ella sabía Escuche Ella sabía Que donde estaba Jesús Había un pariseo Ella sabía Que donde estaba Jesús Habían escribas Ella sabía Que donde estaba Jesús Habían criticones Habían chismosos Nadie quiso Adorar a Dios Ahí está bien Si porque Donde está Jesús Hay gente Que están Para criticar Todo Lo que hace Jesús Entonces Ella llega Pero ella no llega Con las manos vacías Ella lleva Con un frasco Aleluya Un perfume Y dice la Biblia Aleluya Ella trae El perfume Y yo tuve Que analizar Que clase De perfume Era un perfume Nardo Y el nardo Estaba mezclado Con mirra Ahora escuche Cuando yo comencé A analizar La planta Míreme ahora Que voy a ayudar A alguien La planta De nardo Aleluya Es Aleluya Sembrada En Asia En Asia Entonces Cuando esta planta Comienza A producir Y a soltar La aroma Escuche Escuche Y comienza A soltar La aroma Se dice Que ciertos Animales A hueler La aroma Le da deseo De tener intimidad Lo repito Ciertos animales A hueler Esto Le da deseo De tener intimidad Con su pareja Pero ciertos Animales Cuando huelen Esta aroma Se enojan Ya mismo Te hago brincar Ya mismo Ella Es un perfume De nardo Mezclado Con mirra Y la mirra Según el libro De Levítico Es incienso Y incienso Es adoración En palabras hispanas Para que me entienda Ella tenía Una caja De adoración Y lo rompió Sobre Jesús Por eso Aleluya Yo siempre digo Si tu adoración No molesta a nadie No es adoración Porque hay ciertas personas Que cuando tú comienzas A gritar Y adorarte Miran de arriba Abajo Dice Espérate un momento Porque tú estás Gritando tanto Este es domingo Aquí no se grita Aquí no se salta Gracias Silva Que está conmigo Hay ciertas personas Que cuando tú comienzas A abrir tu boca Te miran Aleluya Que le pasa a esa persona Tú no sabes Lo que Dios ha hecho Con esa persona Y como tú no sabes Yo quisiera tener Como 50 de ustedes Que sepan Lo que estoy hablando Aleluya Si tú tienes que gritar Grita Si tienes que brincar Brinca Si tienes que saltar Que se enoje Que se quiere enojar Ellos no te salvaron Ellos no te sanaron Ellos no te libertaron El que te libertó Se llama Jehová De los ejércitos El que te sanó Se llama Jesús De Nazaret Habrá alguien Que le dé gloria Sacude a alguien Dile Abre tu boca En esta tarde Él es merecedor De ser alabado Él es merecedor De ser glorificado Si tú supieras Como yo estuviera El año pasado Él es merecedor De ser ensaltado En este día Donde está la gente Que en esta tarde Puede abrir su boca Y darle gloria Y honra El Rey Me gusta la escritura Porque ella No abrió Su adoración Dice Y quebrando El frasco No lo abrió Lo rompió Predicador ¿Por qué lo rompió? Porque si lo abre Alguien se lo puede cerrar Ok, le predico a ellos Si ella abre El frasco Alguien le puede Poner la tapa Pero rompiendo El frasco Todo en la casa Tenían que hueler Habrá una mujer Conmigo en esta tarde Que diga Todo en esta casa Van a escuchar Lo que Dios Está haciendo Conmigo Aleluya Pero escuche Escuche Si usted lee Bien la Biblia Dice que La casa Que ella entró Es de un hombre Llamado Simón El leproso No el que tenía Lepra Por eso la Biblia Se lee Pausadamente Simón El Leproso La Biblia Me está diciendo Que todavía Tiene lepra La pregunta es Si Jesús Está en la casa Porque Simón Todavía tiene Lepra Aquí viene La contesta Porque cuando Jesús llegó La Biblia Dice Y Simón Se quedó Sentado La Biblia Amplificada Aleluya En inglés Dice Que estaba Reclinado ¿Cuántos de ustedes Tienen esa silla Reclinadora En su casa? Que se tira Para atrás Esa silla A mí no me gusta I can get in them I can never get out of them Quédate ahí Unos minutos Unos minutos Es que Jesús está en la casa Y Simón Tirado para atrás Como que las cosas No es con él Él necesita un milagro Y él tirado Para atrás ¿Sabe cuánta gente? Jesús estando en la casa Y ellos necesitan un milagro Y ellos mirando Los pájaros que vuelan No mire a nadie Mira el predicador Si hay Hay dos o tres Que llegaron aquí Porque el día de las madres Necesitan un milagro Y todavía no Hombre el to la boca Necesitan un milagro Y todavía no Gracias sierva Que está conmigo Yo rehúso Que Jesús esté en la casa Y yo no haga nada Para agarrar Habrá alguien Que esté conmigo En este lugar Sacude el que está Tú le digas A largo A largo A largo A largo A largo Tú le puedes salir De este lugar You gotta do something Tiene que ser algo Tiene que ser algo Para agarrar La atención De Jesús Se escuche Él tiene lepra Él tiene lepra Llega esta mujer Abre el frasco Unge a Jesús Y él la critica Espérate un momento Espérate ¿Cómo tú te atreves Criticar mi adoración? Si tú todavía Tienes lepra Déjame darle Un estatus De Facebook Para aquello Que le gusta La persona Que te critica Está en peores Condiciones Que las tuyas Gracias 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 So ella Agarró La oportunidad Tú sabes Quien también Agarró la oportunidad La llaman La mujer Cananea Ella grita Escucha Ella grita Hijo De David Ten misericordia De mí Y si usted Lee la escritura Como yo Se da de cuenta Que Jesús No le hizo caso Jesús no le hizo caso Jesús la ignoró De momento Los discípulos Le dicen a Jesús Tú quieres Que la despidamos Quiere que la sacamos De aquí En palabras hispanas Para que me entiendan Ella está haciendo Mucho ruido Nosotros No estamos Acostumbrados A escuchar Gente gritar Domingo Gracias Gracias Ella vuelve Y grita Jesús Socorreme Ahora Jesús Va donde Ella Y mira lo que Jesús le dice No me Es lícito Dale El pan De los hijos A los Perrillos Espérate Un momento La primera Vez me Ignoraste Y ahora Me dice Que el valor Que yo tengo Es el valor De un perrillo Si fueran Cristianos De hoy en día Se descarían Ok Sigo para acá Sigo para acá Si Jesús Le dice eso A cristianos De hoy en día Entregan el puesto Entregan el llamado Dicen no voy a predicar No vengo a la iglesia Pero ella le dijo A Jesús En palabras Para que me Entienda Ella le dice A Jesús 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 Escúchame No necesito El pan Completo Estoy tengo Ganas de Predicarle A alguien De verdad Pero si me Das una Migaja Es suficiente Para que Algo Ocurra Habrá por lo menos Cien de ustedes Que digan Dame un poquito Nada más No necesito El pan Completo Pero si me Das un poquito De tu presencia Las cosas Van a cambiar Si me das Un poquito De tu presencia Mi esposo Se convierte Si me das Un poquito De tu presencia Algo Tiene que suceder Yo necesito Que alguien En esta casa Pueda declarar Dame un poquito Dame un poquito Dame un poquito I don't need The whole bread I just need A bread crumb No necesito El pan Completo Solamente Migaja Déjame hablarle Al super espiritual Si Déjame hablarle Que habla mas lengua Que Pablo Si porque hay gente Que Tu sabes lo que yo siento Migaja Lo voy a repetir Lo que la iglesia Experimenta Son migaja De su presencia Ok gracias Por una que aplaste Está bien Si No hay nadie Que pueda resistir El pan completo Gracias Por eso pastor Yo me río Yo me río Muchas veces Cuando yo escucho Evangelista Tratar de manipular La iglesia Cuando dice Mira se metió La gloria Que se metió Que Se metió La gloria Tu sabes Lo que sucede Si la gloria De Dios Se mete En nuestro servicio Hello Estamos aquí Si la gloria De verdad Se metiera En nuestro servicio Nadie toca Nadie canta Nadie predica Gracias Nadie se queda De pie Porque la gloria Te hace postrar De cara Al piso Ay 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 You ain't ready No estamos preparados Para recibir La gloria De verdad Aleluya Porque si la gloria Porque si la gloria Aleluya Yo no me estoy inventando Pregúntale Aleluya Salomón Cuando la nube De Jehová Se metió En el tabernáculo Nos dice Que los sacerdotes No pueden Administrar We ain't ready We ain't ready Nosotros no estamos preparados Lo que nosotros Estamos sintiendo son Y con esa migaja Y con ese poquito A veces los queremos morir Ay gracias Oh déjeme darle Biblia La Biblia dice Que Ezequiel Un ángel Lo tocó Donde está Un ángel Lo toca Y dice Ezequiel Por poco Me muero Eso fue un ángel Imagínate Si su gloria Se mete De verdad Yo no sé Si usted ha experimentado Una presencia Que le ha tenido Que decirle a Dios Más nada Ok gracias Dos o tres Lo tienen que pedir Yo sé lo que estoy hablando Aleluya Donde usted Aleluya En el 2013 Estando en un campamento De jóvenes Yo le tuve que Decirle a Dios I can't handle no more No puedo No puedo más Con lo que estoy sintiendo Por poco me moría Aleluya Lo que estamos sintiendo Son migajas Pero ella Agarró La oportunidad Le puedo dar Todas las notas De hombres Por la Biblia Ciegos Gente leprosos Que agarraron La oportunidad Ahora 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 escuche Porque Muchas gentes Le han dicho A otras gentes Ya perdiste La oportunidad Ya la oportunidad Te pasó Que tú haces Predicador Que yo hago Cuando alguien Me ha dicho Que ya no tengo Oportunidad Si Que yo hago Que yo hago Cuando pienso Que he perdido La oportunidad Le tengo Buena noticia A como 20 De ustedes En este día Si te han dicho A usted Que usted ha perdido La oportunidad La oportunidad En esta tarde La oportunidad Te agarra A ti Déjame darle Biblia Hay una mujer Incorvada Por 18 años Ella no fue Donde Jesús Jesús fue Donde ella Gracias Hay un hombre Paralítico En el estanque De Bethesda Por 38 años Él no fue Donde Jesús Jesús fue Donde él Hay un hombre En la sinagoga Con la mano seca Él no fue Donde Jesús Pero Jesús Fue Donde él Hay una hija De Jairo Ella no fue Donde Jesús Pero Jesús Fue Donde ella Hay una viuda De Naín Que su hijo Se le acabó De morir Ella no fue Donde Jesús Pero Jesús Fue Donde ella Y hay un Lázaro En la tumba Hay gracia Él no fue Donde Jesús Pero Jesús Fue Donde él Y le tengo Buena noticia A los que están aquí Si tú crees Que has perdido La oportunidad En este día De las madres Llegó la oportunidad La iglesia De la Biblia Para agarrarte Y cuando Jesús Te agarra Aleluya Habrá alguien Que diga Agárrame Jesús Agárrame 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 Si tú crees Que has perdido La oportunidad Hoy la oportunidad Te agarra A ti Ahora Escucha Escuche De todos De todos Los ejemplos Todos los ejemplos Que te di Me gusta Aleluya La historia De la hija De Jairo Amén Sabe por qué Porque la historia De la hija De Jairo Está en el mismo Capítulo Con la mujer De flujo De sangre Sin chapter Los mismos Versículos Ahora escuche La mujer De flujo De sangre Tiene El flujo Por 12 años La niña So cuando Nació La niña Nació El flujo Cuando murió La niña Murió El flujo Pero escuche Escuche A mí me gusta Enseñar algo Aleluya Porque la escritura Hay que leerla Ven acá Tengo confianza Con Mira lo que sucede Mira lo que sucede Mira lo que sucede La Biblia dice Que la mujer De flujo De sangre Tocó a Jesús Y dice Y Jesús Tocó la niña El padre Tocó a Jesús Jesús Toca a los hijos El adulto Toca a Jesús Jesús Toca La juventud Aleluya Por eso Hay dos o tres padres Diciendo Jesús Cuando vas a tocar Mi hijo Cuando tú lo toques A él Ok gracias Adultos Cuando Jesús Va a tocar La juventud Cuando tú comiences A tocar a Jesús Aleluya Jesús Se va a encargar De tocar La próxima Generación Hace falta Dos o tres adultos Que cuando salgan De aquí Diga Voy a tocar A Jesús Lo voy a tocar Yo necesito Que él toque Mi hijo Pero tú Lo tienes Que tocar Primero Ahora Ahora Escuche Jesús Jesús llega Jesús llega A casa De Jairo Y dice Los cuatro evangelios Los cuatro evangelios Hablan de esta escritura Pero solamente Libro de Mateo Si no me equivoco En el libro de Mateo Dice que cuando Jesús llegó Hay músicos Tocando Desde cuando se celebra La muerte de alguien Tocando Y eso me hizo pensar Porque Sabes algo Hay ciertas personas Que están contentas Que tu visión Está muerta Hay ciertas personas Que están alegres Que lo que Dios Te prometió No se está viendo Cumplir Ay gracias Pero sabe lo primero Que hizo Jesús Sacó a los músicos No te necesitamos Ahora Ahí está la puerta Jesús dice esto Segundo Ella No está muerta Solo No es Espérate Y alguna gente Se rieron Sabe lo que hizo Jesús Lo sacó del cuarto También Si porque toda persona Que no cree en tu palabra Profética Sácalo del cuarto Ok Tú no crees Lo que Dios me dijo There's the door Ahí está la puerta Yo necesito gente En este cuarto Que crean Ahora Yo voy más allá Porque la experiencia De la resurrección De esta niña Era para los doce discípulos Pero Jesús se llevó tres ¿Por qué se llevó tres? Y lógica Los otros nueve Tampoco creyeron Con todo respeto Todo respeto Ministros de la casa Pastores de la casa Todos líderes Que no creen La visión de la casa Hay que sacarlo del cuarto Estamos aquí Gracias Gracias Si Sabes algo Sabes algo Porque hay gente Que quieren ser parte De la junta de la iglesia No para el crecimiento Son averiguados They're nosy Ellos quieren saber Que se hace con las ofrendas Que se hace con los diezmos Que se hace con esto Que se hace con aquello No mire a nadie Míreme a mí No hacen nada En todo el año No hacen nada Solamente critican Critican las popusas Aleluya Gracias, gracias, gracias Critican todos Aleluya El culto está cogiendo Tomando mucho tiempo Cuando el predicador Se va a acabar Lo critican No comen Y no dejan comer Tampoco Yo sé lo que estoy hablando Cuando son 35 años En esto Soy hijo de pastor Yo sé lo que se menea Aleluya Hay personas Aleluya Que lo que quieren estar Aleluya No es para el crecimiento Pero yo declaro En esta tarde Que toda persona Que no esté alineada A la visión de la casa Ahí estará Hello Estamos aquí Ahora Jesús Entra al cuarto Jesús entra al cuarto Con tres discípulos Con mami Papi Y una niña Que aparenta Estar muerta Y Jesús Dice Talita Cum Que la biblia En español La biblia En español Dice Niña A ti te digo Pero la biblia Original Dice de esta manera Niña Que está envuelta En el talí Que es el talí El manto De la oración Ah Yeah I'm ready to preach now Es el manto De la oración Y todo judío Que tiene el manto De la oración Sabe que en el manto De la oración Oración Hay 632 promesas My God I wish I had somebody Here with me So en palabras hispanas Niña Que está envuelta En la promesa Yo no sé Si hay alguien Que tiene promesa En esta casa No sé si Ay gracias Sacude a alguien Dile Estoy envuelto En una promesa Aparentemente Se ve que estoy muerto Pero la promesa Me va a resucitar Aparentemente Las cosas se ven malas Pero la promesa Me va a meter vivo ¿Dónde está la iglesia Que tiene promesa? ¿Dónde está la mujer Que tiene promesa? ¿Dónde está el hombre Que tiene promesa? ¿Dónde está el joven Que tiene promesa? Habrá alguien Que sacude a alguien Dile Tengo promesa Tengo promesa Aleluya Alguien tiene que gritarlo Tengo promesa Tengo promesa Tengo promesa Mi casa tiene promesa Mis hijos tienen promesa Mi esposo tiene promesa Y lo que Dios dijo Él lo va a hacer Él no miente Él no se arrepiente Alguien tiene que agarrarle Esta palabra En este día Tengo promesa Alguien grite Tengo promesa Tengo 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 Promesas Tengo promesa Escuche Escuche Cuando usted busca Cuando usted busca La palabra promesa En el diccionario El diccionario Web se dice Que promesa Es una garantía Gracias por un amén Promesa es una Garantía Ahora Ahora yo por muchos años Siempre sabía La definición De garantía Pero tú sabes Cuando yo vi La palabra garantía Activarse Unos cinco años Y medio atrás Escuche Unos cinco años Y medio atrás Mi esposa Cuando era mi novia Se dejó tocar Por Dios Y me compró Un iPad Estoy llorando Que Dios la toque De nuevo Ya son cinco años Y medio ¿Sabes cuántos iPads nuevos Han salido por ahí? Pero escuche Ella me va Y me compra El iPad Y estamos En Best Buy Y vamos Y vamos A la registradora Y cuando voy A pagar Ella va a pagar Aleluya El hombre Le pregunta ¿Quieres comprar La garantía También? It's a warranty But it's a guarantee Y yo dije Si ¿Cuánto sale? Sale como 100 dólares Para tres años Vamos a comprar La garantía La compramos Y trajo Un panfleto Un manual Y yo comencé A leer el manual Para qué es La garantía Y comencé A leer Y el manual Me decía La garantía Es por un Por si acaso Por si acaso Se rompe Por si acaso Se daña Se devuelve A la factoría Y te dan Unos nuevos Por eso Dios te da promesas Por si acaso Tú te rompes Ok Gracias Porque lo recibieron Por si acaso Tú te dañas Te devuelven De nuevo A la factoría Y te hacen Alguien debería Gritar Gloria a Dios Porque con todos Los errores Que has cometido Tienes garantía De que Dios Va a hacer algo My God Yeah 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 ¿Dónde está la iglesia Que tiene promesa? Ahora Ahora Seguí leyendo El manual Lo seguí leyendo Porque es un Por si acaso Por si acaso Se daña Por si acaso Se rompe Seguí leyendo Y después Lo próximo Que me dijo El manual Me explotó La mente El manual Me dijo La garantía No es No es Para el producto Let me read That again La garantía No es Para el producto Yo dije El producto No sirve El manual El manual Me dijo La garantía Es para el nombre Sobre El producto So So Sister Agarré El iPad Y lo viré Al revés Y hay una manzana Y dice Espérate Apple Macintosh Gracias Los que saben De computadoras Saben que La mejor computadora En el mundo Everyone wants A Macbook So La compañía Escuchen La compañía Mac Tiene que ofrecer La mejor garantía Porque el nombre De la compañía Está envuelta En el producto El nombre De la compañía Está envuelta En el producto Y cuando yo busqué La palabra garantía En hebreo La palabra garantía En hebreo Significa Reputación So 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 La compañía Tiene que ofrecer La mejor garantía Porque la reputación De la compañía Está I wish I had somebody Quisiera tener Por eso Si eso es verdad Para una computadora Eso tiene que ser verdad Para el rey De reyes Y el señor Por eso Si el te dio Una promesa Aleluya La reputación La reputación Del cielo Está sobre el producto Mi alma Alguien debería gritar Gloria a Dios Él tiene el nombre Sobre todo nombre Se llama Jesús Que es respetado En el cielo Es respetado En la tierra Es respetado El infierno Alguien debería gritar Gloria para eso Si Dios te dio Una promesa Él la tiene que cumplir Porque la reputación Dios tiene una reputación De mantener A predicador Dame Biblia Si te voy a dar Biblia Para aquello Para aquello que le gusta La Biblia Está Moisés En el desierto Y Dios le dice a Moisés Salte del medio Que voy a matar Este pueblo Y te voy a dar Uno nuevo Y yo me imagino Que Moisés Se le puso en la cara A Dios Tú no puedes hacer eso ¿Por qué yo no puedo Hacer eso? Porque tu reputación Déjame decirlo Como dice la Biblia ¿Y qué dirán Vuestros enemigos? Que lo sacaste De la esclavitud Para matarlo Aquí en el desierto Si tú prometiste Tierra Que fluye Leche y miel Yo me voy a gozar Solo Por eso Toda palabra Que él me dijo Que iba a hacer conmigo Él la tiene que hacer Porque el nombre de Dios Está envuelto sobre ti El nombre de Dios Está envuelto en ti El nombre de Dios Está envuelto Sobre esta casa Alguien grite promesa Ahora Sister Patty A los seis meses De tener el iPad A los seis meses Estoy predicando En Hartford, Connecticut Una campaña De Dama Caballero Y a mitad de mensaje El segundo día Se me cayó El iPad al piso Lo agarré Power Power Yo dije No lo cargué I didn't charge it Fui al hotel El sábado Charged it All night Woke up Sunday morning El domingo Pero me recordé Me recordé Que tenía Garantía So lo primero Que hice el lunes Después de Abrazando a mi esposa Le dije Baby I gotta go to the Apple store Tengo que ir A la tienda de manzana Cuando voy A la tienda de manzana Sale el representante Sin decir nada Yo le dije Al representante No sirve No prende Se la di No me dijo nada Fue la parte de atrás De la tienda Sacó uno nuevo Me lo entregó la mano Y me dijo Have a nice day El no me hizo Ninguna Pregunta El no me preguntó Donde cayó ¿Por qué ¿Por qué cayó? Ve Solamente los pentecostales Son los que hacen Pregunta ¿Con quién caíste? ¿Por qué fallaste? ¿Con quién fallaste? Mira Dios No hace preguntas La Biblia Dice un corazón Con Cristo Alguien debería gritar Gloria a Dios Por eso En este lugar Dios no te hace preguntas Él te perdona Él te perdona Porque tiene promesa ¿Quién tiene promesa? ¿Quién tiene promesa? En esta casa Alguien debería darle gloria Alguien debería darle gloria Te voy a dar 30 segundos Porque cuando fracasaste Él no te hizo ninguna pregunta Porque cuando cometiste Los errores Él no te hizo ninguna pregunta Simplemente llegaste Y Él te perdonó Lo siento, lo siento, lo siento Yo necesito como 50 de ustedes Que abran la boca Los que tienen promesa Dile de gracia, gracia Gracias por la garantía Gracias por tu reputación Gracias por tu nombre Gracias por lo que me prometiste Gracias, gracias Promesas 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 Niña Niña Sí, señor Niña Que está envuelta Let me get the keyboard Let me get the keyboard player I'm done I got a train to catch Ella no fue donde Jesús Jesús fue donde ella Lucas 13 Lucas 13 Lucas 13 Lucas 13 Está terminando Lucas 13 Hay un dueño Hay un viñador Y hay una viña El dueño El dueño Va a la viña Con el viñador Y le dice al viñador Por tres años Vengo a buscar fruto En ella Y no A yo Nada Vamos A cortarla Para que sigue usando La tierra Y el viñador Le dice al dueño Espérate un momento Vamos a darle Una oportunidad más Escuche Yo siento a Dios grande Vamos a darle Un año Más ¿Sabes algo? Mi lógica Me enseña Que aquel dueño Tenía muchas viñas Pero me gusta Que este viñador No buscó La viña Que estaba produciendo Gracias Padilla Viste Llegó Llegó Padilla Llegó Sino que el viñador Escoge la viña Que nadie quiere Es muy fácil Buscar viñas Que están produciendo Pero Dios Está buscando Una iglesia Que busque viñas Que nadie quiere Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Meterte A la pecera De otro Es muy fácil Es muy fácil Meterte a la iglesia De otro Pero Dios Está buscando Una iglesia Que se meta A las esquinas Gracias Elba ¿Cuándo fue La última vez Que les hablaste Un drogadicto? ¿Cuándo fue La última vez Que les hablaste Un alcohólico? ¿Cuándo fue La última vez Que visitaste Aleluya Hablaste con Una prostituta Alguien Una viña Que nadie quiere Aleluya El viñador No está buscando Viña que produce Él está buscando Una viña Que nadie quiere Trabajar con ella A esa landa La vacata La buchada Joafilo Joafilo No estamos Predicando Los unos A los otros Joafilo